Os saludo, queridos hermanos y amigos, en este comienzo de un nuevo curso pastoral. Empieza un nuevo curso en esta iglesia que camina en Getafe, y lo empieza con esperanza. Mirando al gran jubileo del año 2025, el año santo de la esperanza, testigos de la esperanza, en la que nos convoca en este año. Es también la esperanza con la que muchos hombres y mujeres vienen desde sus lugares de origen a nuestra tierra, buscando una vida mejor. Este domingo celebramos el Día de las Migraciones, el día en el que contemplamos a los refugiados, a los que están fuera de su casa. Hay un discurso político que muchas veces no nos hace ver el sentido profundo de estas migraciones. Yo me atrevería a preguntarme y a preguntarte, ¿por qué crees tú que una persona deja su familia, su tierra, su cultura, su comodidad? Sin duda, sin duda, lo hace porque allí no tiene las condiciones para vivir dignamente. Porque hay muchos países del mundo donde no se puede vivir con dignidad. ¿Y qué es lo que busca una inmigrante? Lo que busca es un mundo mejor, es calidad de vida para su familia, es poder muchas veces desde aquí mandar un poquito de dinero para que su familia, amplia tantas veces, pueda seguir viviendo. Por eso lo que buscan los inmigrantes es una vida mejor, como la hemos buscado nosotros en otros momentos de la historia, saliendo a otros países de Europa o de América. Es importante para nosotros los cristianos hacerles ver, hacerles comprender que no están solos, que Dios camina a su lado. Y cómo sabrán que Dios camina a su lado, si nosotros, los cristianos, si la iglesia sabe acoger, sabe escuchar, sabe comprender en la voz, el clamor de tanta gente. En nuestra diócesis se calcula que hay más, bastante más de 200.000 inmigrantes. Nuestras parroquias hoy verdaderamente son católicas, personas de todos los lugares que forman una comunidad, que se sienten acogidos. Yo me siento siempre feliz de ver que realmente somos la iglesia católica. Pero sí que me gustaría que no nos quedáramos en estos debates que no tienen ningún sentido, que hablan más que de personas de carga, que hablan más que de situaciones de convivencia y de diálogo, motivos para la polarización, para ver en el otro no un hermano, sino un enemigo, alguien que nos invade. Creo que de esto habría mucho que hablar, pero nosotros sí, como cristianos, necesitamos tener una postura de acogida, una postura de escucha, una postura de ayuda, porque en ellos está también Cristo emigrante, en ellos está Cristo refugiado.